¡Hola amiguetes! Aquí Ernil H de un nuevo capítulo más del Cruce de Gin 2 con Rey Ernil I de Castilla, entre otros títulos. Y bueno, como veis aquí, el pérfido duque de Cascuña, perteneciente ya, ojo, al Imperio de Francia, que fue la gran novedad del capítulo anterior. Tenemos aquí este bicharraco enorme. Y ojo que no muera el de Lotaringia, porque mira quién es su heredero, el propio Sigismón. De Francia, madre mía, se podría meter este trocito así, color, no sé qué es, marrón, ceniza, una cosa extraña. Puede ser de color azul y sería mucha tela, pero bueno. En fin, nos declara, en el capítulo anterior, si lo recordáis bien, fabricó una reclamación, presentó un falso alegato sobre el condado de Australia de Santillana y al final declaró la guerra, ¿de acuerdo? Ahí está, guerra de Cascuña por el, bueno, sí, por el condado de Australia de Santillana. Ahí está. Así que nada, tenemos que defendernos de este canalla. Vamos a sacar todas nuestras levas, que no estábamos al 100% de la capacidad, pero bueno, todas las que tenemos. Vamos a concentrarlas en la propia provincia, si evitamos que nos ataque. Y bueno, iremos a por él, yo creo que iremos a por él. Así que nada, damos la velocidad. Esta guerra yo creo que la ganaremos y poco a poco voy a ir... El problema está en que, claro, si yo fabrico una reclamación, por ejemplo, por Vizcaya, o bueno, seguramente ya la tenga. Seguramente ya tenga la reclamación porque me haya quitado el territorio y le declaro la guerra, debería declarársela al propio Sigismón, al propio emperador Frank. Uy, 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 uy. A ver, 4.400 casi. Yo llegarán 900 más. Nos pondríamos muy iguales en cuanto a tropas. No hay bonus por defender, por lo tanto... 25 de Julio. Este Aburgo es el 26. Este aquí el 23 de Julio, vale, entra adentro. Pero no me vale. Estas. Vale, he podido sacar unas pocas más aquí, perfecto. Pero aún así... Ah, pero mira, ya puedo tener un séquito, qué guay. Puedo tener séquito. Vale, ahora mismo no lo haré porque un séquito empieza con muy pocas tropas. A poco a poco se va rellenando, por lo tanto, nada. El tema de mercenarios sí que voy a tener que sacar a mercenarios. Amigo, mira. Mira, mira, mira. Bajo la contratación del Ducado de Gascuña, en Vizcaya. Están exactamente aquí los mercenarios. Han contratado a estos, a la banda bretona. Que bueno, que se han costado 75 porque se harán unos 1500. Es el típico de 75 y te dan 1500 soldados. Este 150 dan 1200. No, no vendría... Vamos a ver. Mira, a ver, 75, 1500. La banda catalana. Vamos a sacarlos. Se ponen en Burgos. De hecho, lo que pasa es que con muy... Ah, vale. Han sacado más tropas por todos los lados. A ver si con estas 1500 que voy a ir los intimido y dejan de avanzar. Aunque bueno, quedan tres días. No estoy nada conmigo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Vale, no. No han dejado de avanzar. Han seguido. Vamos a ver qué tal la lucha, ¿eh? Voy a bajar un poquito la velocidad. Estoy perdiendo de momento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! No puse generales. ¡Ah! Muy mal porque este flanco se va al carajo. Este también. Bueno, he derrotado a su flanco central. Parece que la cosa puede ir bien. Aunque este mío también se va al carajo. Queda solamente mi central con... Mi bloque central contra sus dos flancos. Se incorpora otro más ahí de repente. Pero bueno, también lo hacemos retirarse. Están llegando más unidades mías. Lo que pasa es que con moral muy baja. Pero bueno, la vamos a ganar. Vamos a ganar la batalla. Una batalla durísima. Bueno, supone un 57% en la guerra. Ojo al dato. Ojo al dato. Bueno, estas cuatro mil y pico las uno. Ahora sí que sí. Ahora ya puedo poner a bonos generales. Ahí la estratega. Bien, 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 bien. Vale. Bueno. Vale, pues ya tenemos aquí. Y bueno, tenemos muy poca moral. Ellos también. Voy a esperar a que se unan las tropas. Y luego lanzar el ataque a Vizcaya. ¿De acuerdo? Aunque bueno, Vizcaya también... Tiene un Ryu que comunica con Najera. Y eso le daría a ellos un bonus. Pero bueno, importantísima, importantísima victoria. Muy importante. Mi compleerrat ha contratado a alguien para cerrar los soportes. ¡Ah, vale! El conde Joanes. Esto no lo comenté. Para, para, para. A ver. Intercero por uno de vuestros prisioneros. Me explico que no diplomáticamente. Paro un segundo. Porque el complot. Ahora que lo pensé. Al duque Joanes. Esta ya es mayor. Y está para prometerse. Lo que yo no pensé es que... Que a lo mejor. No tenía que haber hecho. No tenía que haber matado todavía al este. Al hijo. Al primogénito. Hasta que se hubiese hecho la boda. ¿No? Porque al ser la heredera. 100%. O si lo mato y se convierte en la condesa. Quizás no acepte un matrimonio normal. ¿De acuerdo? Lo vaya a querer matrilineal. Y no lo acepte. Y entonces no se produzca el casamiento. Por muchos esponsales que ya estén formados. ¿No? Así que lo suyo sería quitar el complot. Puede que ya sea tarde. Pero bueno. Voy a cancelarlo. Aunque bueno. Ya os digo que por haber matado ya al niño. Puede ser que no... Que no me salga bien la partida. Pero bueno. De momento lo quito. Y... En todo caso. Si alguien quiero yo asesinar. Es a este tío. Pero no podría. Bueno, en fin. Veremos a ver qué ocurre. Ah. Ya tenemos aquí los refuerzos. Unimos. Y lanzamos ataque a Vizcaya. Vamos a aniquilar a todas las tropas. Del conde. Antes de que se vuelvan a regrupar. Yo ahora voy a sacarme un séquito. Todo de caballería. Ahí está. Empieza con una unidad. Pero ascenderá hasta mil. ¿De acuerdo? ¡Ey! 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 Me van a burgos. Me van a atacar al séquito. Narices. 27, 29. Si esto quise sellármelo. 13 de enero. Nada. No quiero que me destruyan al séquito. Recién reclutado. Y bueno. Esto tiene pinta de guerra civil. Duque Alfonso IV de León. O sea. Él mismo es el verdadero sobrano de Asturias. La casa de Cantabria hay que extinguirla 100%. Porque nos va a traer problemas. En fin. Bueno. No me chantajará. Vamos a tener la guerra civil. ¿De acuerdo? León. Me parece bien tener la guerra civil. Esperamos ganarla. Y así le quitaré ya los títulos. Bueno. Declaro la guerra. Me ha destruido al séquito totalmente. Mala suerte. Mala suerte he tenido. Se han ido para allá justo. Pero bueno. Pensaba que huirían hacia el resto de Francia. Pero bueno. En fin. Batalla importante. Que también vamos a ganar. No quiero. No quiero. Liarme con una cortesana de estas. Vamos a destruir primero a este ejército. Ahora que tiene muy poca moral. Y luego ya iremos a por el ejército francés. ¿De acuerdo? Bueno. Perfecto. Me lo he cargado. Vale. Pues ahora el problema. También es lo que yo. Lo que yo estaba pensando. Y es que ya no puedo. Claro. Ya no puedo quitarle títulos y demás. Porque. Trae más armas del tío este. De Gran Moravia. Bueno. Ah. Aceptaremos. ¿No? Aceptaremos. Pero bueno. Mi nieto. Ah. Mira. Este. Uy. Contrayones. Ah. Pues sí que deja que se casen de forma normal. Perfecto. Pues. Madre mía. Aquí bien ha salido. Aquí bien ha salido. Vale. Muy bien. Pues que se casen. Efectivamente. Entonces. Ahora sí. Voy a intentar asesinar al conde. Vale. Ahora quizás. Ahora ya hay muchos. Quizás menos. Posibilidad de. De que la gente se apunte al complot. Pero bueno. En fin. Vamos a probar. Y si no poco a poco en el paso del tiempo. Bueno. De momento la cosa bien. La cosa bien. Se ha declarado en la guerra. El. Colegilla este. Fue este sí. Lo declaro en la guerra. Este pavo. Murió en un accidente sospechoso. No sé quién habrá sido. Pero bueno. Bien. Estoy contento. Estoy contento. De momento la cosa bien. En la guerra esta la vamos a ganar. Contra el de Gascuña. 100% garantizado. Además. Por ejemplo. En tomar Vizcaya. En tomar la capital. Irún. Vamos. Ya estaría. 100% ganada la guerra. Ahora mismo estamos a un 96. Porque hemos ganado batallas. La única que hemos perdido. Es esa de seguido. Pero ha sido muy pequeña. No tiene importancia. Y bueno. Y tenemos un porcentaje. Que se veis visto. De 3.75 aumentado. A un 5%. Con el tiempo va aumentando. Porque controlo. El condado. Por el que realmente. Se está disputando la guerra. Así que mientras lo controle. Habrá un porcentaje. Positivo. De mi cuenta. Conforme vaya avanzando. La guerra. ¿De acuerdo? Yohannes de Vizcaya. Se ha convertido en con de Vizcaya. ¡Oh! Perfecto. Y ojo. 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 Ojo con estas tropas. Que han llegado. Que no las he visto. Maldita sea. Porque está la niebla. Y no las he visto. Bueno. Voy a sacar el séquito de nuevo. Voy a sacar a más levas. No sé dónde habrán salido. ¿Vale? Voy a concentrarlas en Burgos. Voy a... A contratar más mercenarios. Van a tener que ser estos ya. Y no sé si retirarme. Porque me van a fundir. Entonces si... Me retiro de la batalla. Puedo concentrar tropas. Aunque pierda. ¡Ah! Mira. Estamos en 100%. Estamos en 100%. Estamos en 100%. Vale. Le envío la petición. Y la guerra se acaba. Vale. Perfecto. Bueno. He perdido algo más de dinero al reclutar eso. Pero bueno. No me importa. Esto tenía que haberlo... Tenía que haber traído a las tropas antes de quitarlas. Pero bueno. Fallo. Fallo técnico. Vale. Ahora sí. Las quito. Muy bien. Y bueno. Nos sale el anuncio de facciones peligrosas. Uy. Tan peligrosas. Reducí la autoridad. Vale. El duque Alfonso. El de León me la puede... Me la va a liar seguramente. Seguramente sí. Me la va a liar. Pues... No tengo muchas tropas. Pues voy a sacarlas. Voy a concentrarlas en Burgo. Porque la facción... Tiene tanto poder... Que la guerra me la va a declarar sí o sí. Entonces... Vale. Esta la mujer la tenía por si volviera a tener un hijo. Perfecto. Bueno. Ya no la... Ya no me... No me interesa. Voy a quitármela. Ahora en cuanto se haga el auto guardado. Vale. Y lo dicho. Vale. Esta guerra se gana. Ha desaparecido el tema de las facciones. Ah, mira. Ya no es tan poderosa. Un 65% solamente. Bueno. Ha nacido ya un hijo. Ojo. Ah, bueno. Vale. Entre mi hijo. Vale. Un nuevo nieto. Antonio Turambarez. Antonio. Jeje. Que grande Antonio. Bueno. Pues entonces... Voy a quitar las levas. Y... Y nada. Aquí tengo un sequito. Poco a poco se va incrementando. Y lo dicho. Vamos a ver que hacemos. Porque si yo... Intentase a este tío. Claro. Ahora no puedo... Ah, no. Directamente no tengo ni siquiera Causus Belli, ¿no? Pero es lo que yo os digo. Uy, canciller tan malo. ¡Ostras! Mi sobrino... Mi nieto quiere ser maestro espías. Pero... Que como canciller parte la pana, ¿eh? De hecho. Vamos a hacer una reclamación. Vizcaya, de hecho. ¿No va a intentar recuperarla o qué? Porque es que... A ver. No. Reclama Portugal. No. Guerra Santa. Me dolió. Aunque sean de facto... El problema está en que yo no puedo declarar. Pararle la guerra solamente al... Al propio jeque de Valladolid. Sino que la guerra sería... A todo el sultanato. Entonces... Entonces está muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Y creo que con Francia puede ocurrir lo mismo. Pero... Bueno. Lo que vamos a hacer... Igualmente... Va a ser intentar hacer una reclamación de Vizcaya. A ver si funcionaría. Mariscal. Este mariscal puede ser mejor. Y además tendrá un bonus. Porque si os fijáis... Aunque tiene de 14. Como su deseo es ser mariscal. Si se lo concedimos... Y va a aumentar en 15. Ahora no lo veis. Pero sí. Esperad que pase el tiempo. Yo no miento. Así que mirad. Veis. 15. Y entonces ya estará 15. Perfecto. Entrenamos a tropas. Porque nos hemos quedado un poco debiluchos. Mayordomo. Vale. Maestro espía de 22. Fantástico maestro espía. Está estudiando tecnología. Y el capellán. También. Bastante bien. Bastante bien. Sí. Aunque si pusiese este sería mejor. Y me subiría a 12. Es que... Sumir la diplomacia estatal. Pero es que este tendría muy poco intriga. Entonces la intriga estatal bajaría. Bajaría un poquito. ¿De acuerdo? Sería esto de aquí. Este valor de intriga estatal. De 35. Me bajaría. Bajaría un poquito más. A 20 y pico. Prefiero tenerlo un poco más alto. Porque bueno. Estamos aquí en el complot. Ya se ha unido bastante gente. Para matar. Al Johaner de Gascuña. Entonces. Que le dé su hija. Y el hijo de ambos. Será mi vicnieto. Y puede que... No estoy seguro. No estoy seguro. Pero puede entonces que todas las posesiones de este tío. Que son el condado de Navarra. Y el condado de Vizcaya. Perfectamente. Los dos condados que yo quiero. Pasen. A mi rey. No pasen a mí. A mi mismo personaje. Ojalá. Ojalá sea posible. No estoy seguro de si eso pueda pasar o no. Porque depende también de las propias leyes. De la autoridad. De la corona que tenga. En este caso el imperio. Perfecto. El conde Joanes ha muerto. El conde Joanes cayó como una fruta madura. Cuando la valen día. Se dio un traje de accidente. A ojos de la gente. La gravedad puede ser una doncella cruel. Muy bien. Ernie Suez ha abandonado tu corte para ir al condado de Navarra. Ah, vale. Como está en otro reino. Se pira a mi este, ¿no? Porque ahora la que reina es esta. Y ahora tienen que tener un hijito. Tienen que tener un hijito. Claro. Que yo a este. Está fuera de la corte. Mi nieto. No lo puedo invitar a mi corte. No me deja. Pero sin embargo. Veis ahí que es el segundo en la línea. Después de Turambar. Que es su padre. El segundo es él. Ernil. Bien, bien. Bueno, veremos. Veremos a ver qué va ocurriendo. Venga, pues nada. Hay que volver a nombrar a un nuevo canciller. Al de Guterres de Galicia. Que aunque me odia a muerte. Y quiere convertirse en rey de Galicia. Necesitamos su habilidad. Así también mejoramos. La opinión que tiene sobre nosotros. Y yo qué sé. Voy a hacer reclamación. Yo qué sé. Y si mejoro opinión consigo mismo. ¿Qué? Bueno, un segundo. Vamos a ver. Los vasallos. El propio de Galicia. De Galicia. Ahí, vamos a ver. Bueno. Nada, sería gastar mucho dinero. Es que no sé realmente qué hacer con el canciller. Porque yo os digo. Tengo la duda esa de en cuanto. Y es que sembrar la disención. Es que tu canciller sembra disención. Entre los nombres locales y sus señores. Pero ahora la opinión mutua entre vasallo y señor. Voy a ponerlo en el propio. Yo la propia capital. A ver si hiciese algo interesante. No lo sé. No lo sé. No estoy para nada seguro. Vale. Tenemos esta guerra. Que entramos aquí a echar un cable. Aunque no estamos enviando tropas. Vamos a ver si se termina. Y podemos hacer alguna que otra cosilla más. De acuerdo. Yo lo que quiero ahora es que tengan un hijo. Que tengan un hijo sí o sí. Bueno. El duque Guterres está elaborando una reclamación. Voy a decirle que acabe con el complot. Pero no quiere. No quiere. O sea. Podría encarcelarlo. Bueno. Se podría liar. Se podría liar. Al final me voy a limpiar a todos. De momento. No tiene una opinión mala. Porque yo posea muchos títulos. ¿Verdad? Vamos a ver. No. O sea. Si tiene opinión negativa. Este por ejemplo. Porque quiere títulos. Que quizás yo tenga. O bueno. Que yo podría darle. Pero no es del rollo de que. Posee muchos ducados. ¿No? Y no. Porque. De eso no es. Vamos a hacer un banquete. Ah mira. Este está intentando matar a esta. Porque el propio heredero sería el mismo. ¿No? Ah no. O no se la quiere matar. Para que sea el de León. Pero es de. Este muerto también me vendría bien. Vamos a ir aniquilando aquí a los de Cantabria. Que no me gusta ni un pelo. Bueno. Al abrir la puerta no vi a nadie. Pero al hacerme a un lado para cerrarla. Apareció un grupo de acróbatas. Dando saltos mortales. Laterales. Y volteretas. Efectuaron todo tipo de piruetas. Y todos los presentes rompieron en aplausos cuando terminaron. La verdad es que serían perfectos para mi banquete. Por si. Todos hablaban de los músicos. Y al final abandoné temporalmente los preparativos de la fiesta. Para poder ver y oír por mi mismo lo que he comentado a la gente. Los músicos eran buenos y buscaban un benefactor. Pues sí. Quiero ofrecerle mi patrocinio. En todas estas es. O te gastan más pasta. O pierdes prestigio. O pierdes piedad. O pierdes alguna cosa así. Así que venga. Gastaremos dinero. El poeta errante entró al castillo cantando. Y no paró hasta encontrarme. Con un saludo y una nota larga. Y triste de su laud. Me pidió mi patrocinio. Bueno, justo ahora buscaba entretenimiento para mi fiesta. Perfecto. Pues mira, ya tenemos músicos acróbatas. Y un juglar de estos, ¿no? Mientras estaba ocupado preparando mi fiesta. Llego al castillo un grupo de juglares. Ah, bueno. Por lo otro era un cantante. O un trovador. Vale. Y ahora juglares. Madre mía. Hay de todo en mi fiesta. Joder. Tenía mal aspecto. Pero su actuación divirtió a todo el castillo. Quizá debería ofrecerle mi patrocinio. O sea, era un perfecto entretenimiento para la fiesta. Pues, bueno, menuda fiesta estoy montando. Joder. Está a tope. Otra vez este. Joder. Qué pesadito que es, macho. Los bailarines viajeros actuaron primero para nosotros. Y luego, mientras danzaban a un ritmo rápido y alegre que incitaba a bailar. Invitaron a todo el mundo a unirse a ellos. Yo bailé hasta la extenuación. Mi rostro enrojeció. Y me senté a descansar un rato. Mientras observaba a bailarines y cortesanos divertirse como nunca. Perdón. Mientras observaba a bailarines y cortesanos divertirse como nunca. Me gustaría contratarlos para mi banquete. Ahí está. Lo contrato. Bueno, este lo voy a abrir. Aunque, bueno, creo que está en pausa, ¿no? O ahora se quitará. Para aceptarlo cuando termine el tema del evento de la cena. Vamos. Lo mejor de preparar una fiesta es decidir qué comida servir. Debo comprar venado, jabalí, pato, especias, vino y cerveza, miel para los postres, quesos y quizá un cisne o un pavo. Gastaré mucho en comida. Gastaré lo suficiente en comida para saciar el hambre de todos. O no quiero gastar mucho en comida. Dependiendo, pues gastar más o menos. Venga, va. Yo voy a gastar mucho. Tengo, por el momento, bastante dinero. Y, bueno, ya están terminados la mayoría de los prepatribos. Ahora solo queda enviar las invitaciones. Así que nada, vamos a enviar unas invitaciones a todos los vasallos, obispos, alcaldes, varones, condeses, o sea, condes, pues condesas, etcétera, etcétera. Vamos a ver quién rechaza la invitación. Quién viene, quién no. A ver. A ver si hay de mi insulta. Por fin han llegado los invitados. Todo listo. Los cocineros han trabajado día y noche y el castillo nunca ha tenido mejor aspecto. Bienvenido a mi fiesta. Todos son acogidos por mí. Y, bueno, todo el mundo me vio y se divirtió, excepto el duque Alfonso V, quien rechazó tomar más vino. Este gesto insultante significa que él no aprecia mi hospitalidad. ¿Cómo se atreve ese duque Alfonso a insultarme? O sea que yo a partir de ahora me cae peor. Mi opinión sobre él es menos 20 en dos años. Lucas Fonse León. Ya me odia, nos odiamos, nos odiamos. Han llegado noticias a la corte de que un demandante de mis títulos, Teobaldo, está contratando hombres para un ataque contra mí. Malo. Dios mío, espero que él no sea propenso a los accidentes. Teobaldo, Teobaldo. Me voy a dejar aquí marcado un segundete. Porque puede que venga y nos invada, nos invada. Madre mía, y se puede liar alguna guerra civil también al mismo tiempo. Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Bueno. El alcalde Lorenzo ha corrido la voz y le ha dicho a todo el mundo lo buena que estaba mi comida. Estaba encantado de que alguien fuera tan amable de elogiar la comida. Con lo que me había esforzado para que la comida fuera lo mejor del banquete. Bueno. Mejor mi opinión. Y la balonesa blanca le cortó la garganta a uno de mis sirvientes cuando el postre... Cuando el pobre patoso, perdón, derramó vino sobre su taje. Es que no puede ser. A la cárcel con la baronesa blanca. Bueno, pues... A esta la enviaría a la cárcel. Que es baronesa de Castro Bardo. Castro Bardo está en... ¿Dónde está, de hecho? Está aquí, en Burgos, de hecho. La encarcelería. La opinión sobre mí es de menos 20. La opinión de todos los vasallos míos también sería menos 20. Por dos años. Y yo ganaría el rasgo de justo. Que la verdad es un buen... Muy buen rasgo. Muy buen rasgo, pero... En principio ya lo tengo, ¿no? Se supone. O no sé si me sale porque creen que le voy a dar esto. Puedo hacer totalmente lo contrario. Decir que ya he hecho lo correcto. Entonces ganaría el rasgo de arbitrario. Que no me conviene para nada. Y habría riesgo de rebelión local. Así que... Algo de oro mantendrá a los siervos a raya. Un poco de soborno para que no levanten las voces. Y no se vaya a liar. Así que... Bueno, creo que la comida fue soberbia. Y el vino medió que los bailarines hermosos. Algunos de los invitados más ebrios danzaron con los bailarines. Creo que yo me uniré a ellos. Ganaré el rasgo sociable. Aunque parece que ya lo tengo. El baile solo lleva... Bueno, ya sabes. Consigo el rasgo mojigato hasta el 2 de febrero del 916. O sea, un año. Que me aumenta la piedad. O parecen estar divirtiéndose. Y esto hace que la opinión... De mi mujer aumente sobre mí. Pero bueno. Realmente ya es... Coño, esta es hija mía. Anda, mira. Pues voy a heredar también el condado este de Yablica. Bueno, ya tiene opinión buena sobre mí. Así que... Voy a hacer la opción esta. De mojigato. ¿De acuerdo? Que me dará piedad. El último de los invitados. Ya he vuelto a casa y todos están de acuerdo en que este ha sido el banquete, Layo. Me he divertido mucho, como todo el mundo. Bueno. Consigo la fiesta fabulosa que me aumenta la diplomacia y la opinión general en más 5 durante un año. Y todos se piran. Los músicos tocaron y mis invitaros bailaron. Me aseguré de bailar con distintas personas y creo que todo lo pasamos en grande. Un baile más. El rey y tal. Entretenimiento. O sea, entretenido entretenimiento hasta el 1 de agosto de 915. Un par de meses. Con los efectos de mala diplomacia y más opinión general. Muy bien. Pues, madre mía. Fijaros que stats con tanta cosa. Ah, bueno. Mejor. Estos son mis stats. Eso sí. Diplomacia altísima. El mojigato. Bueno, es como algo negativo. Pero bueno. Me aumenta la piedad. Es algo extraño. Fiesta fabulosa y entretenido entretenimiento. Bueno, aceptamos el tema de la guerra esa. Y ahora el tema del complot puede ir bien. Ahí se veis. Se intenta unir más gente porque ahora caigo mejor. ¿Ves? Se han unido más porque caigo mucho mejor. Tiene más diplomacia, más opinión. Bueno. El gilón a mi cómplice ha comunicado que se ha preparado un gigantesco pozo de estiércol bajo el suelo de una posada abandonada en una ruta por la que el duque Alfonso V viajará con su escolta. En cuanto se sienten a la mesa, ¡cabum! Estaría bien, estaría bien. Bueno, hay un niño sin guardián que es mi nieta. Pero mi nieta por la parte esta de aquel de Croacia, ¿no? Que casi. O sea que me da un poco igual. Así que quizás... La podría enseñar este. No, otro que tenga posición negativa. ¿Dónde está? No puedo poner al de Galicia. ¿Quién es su madre? ¿Ese es Lonza? Sí, vale. Pues voy a poner que la cría es su propia madre. ¿De acuerdo? Que la cría es Lonza. Ahí está. Su madre. Perfecto. Y bueno, seguimos. Seguimos un poquito más. Bueno, tuve éxito para matar al complot. Espero que no se haya descubierto. No se han encontrado indicios de mi complicitante entre los escombros. Perfecto. Voy a hacer pause. Ahora le daré a su hija. Una niña pequeñita, una duquesa. Y bueno... Teobaldo Núñez. Este es el que se supone que estaba preparando un ejército, ¿no? Para atacarme. Este se supone que está en la corte de León. No, eso había salido. Pero este tío no... No sé la verdad muy bien por qué iba a querer. Reclamar. Ostras. Tiene reclamaciones sobre todo. Pues voy a intentar asesinarlo antes de que me la... Intente liar. ¿De acuerdo? Y nada. Si no, vamos quitando problemas de encima. Y bueno, más o menos se va cumpliendo un poco aquello que dije. De que yo era mucho de hacer complots. De asesinar a la gente. Mínimo problema que hay. Yo me lo intento quitar. ¡Oh! ¡Uff! Dios. ¡Qué giro del destino! ¡Qué gran putada! Mi nieto. Que era el putísimo amo. Tenía unos stats muy buenos. Replicado. Sociable. Generoso. Moderado. Justo. O sea. Complotador amateur aún encima. Lo único que tenía un poco malo era el tema de la marcialidad. El marcial. Pero que eso se le iba a subir yo por eventos. La ha palmado antes de tener un hijo. O sea. Se nos puede ir el tema del condado a tomar el... Pientos. Tomar por saco. Estaron encima de muerte natural. No ha sido por un accidente sospechoso. ¡Jo! A los 19 años. ¿Quién muere de muerte natural a los 19 años? A los 18. ¡Qué mala pata! Porque ahora el otro hijo... Este... Este que murió a los 8 años. Este si no me lo llevo yo a cargar. Si no me lo llevo yo a cargar. ¡Ay! Tendría ya bastante más edad. Sería ya casi mayor. Pero bueno. Es que esta... Aunque yo le intentase casar... Con el Antonio este... Es que tiene un año. Y ya no quiere. Prefiere matrilinar. Claro. Y además de que es demasiado joven. ¡Mi gozo no un pozo! Bueno. Eso. O... Intento matar a mi esposa. Y me vuelvo a casar. Y me puedo casar yo con ella. Intentando tener otro hijo. ¿De acuerdo? Pero bueno. Si es otro hijo y no es el principal. O bueno. O casar al propio príncipe Turambar con aquella. Que esa estaba con la de Francia Occidental... Oriental. Perdón. Francia Oriental. Que ya no existe Francia Oriental de hecho. Pero que esta no tendría ninguna alianza por ningún lado. Bueno. Pues esta minuera vamos a intentar... Cargárnosla. Para intentar casar a mi hijo... Con esta de aquí. O sea. Es decir. Casar a mi hijo con la esposa de su hijo. O sea. Con la esposa de su nieto. Esperemos a ver. Hay que tenerlos... Vale. El Teobaldo este es el que estoy intentando asesinar. Esta es la que quiero asesinar. Y esta no la vamos a apuntar tan bien. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver que va ocurriendo. Esta guerra de hecho la acepté. Pero no se envolqué. Guerra... Segunda Guerra Santa Moraviano. Por Nitra. De Moravia. El Ducado de Nitra se disputa. Bueno. Ahí están las tropas. Dando caña. Gran Moravia intentando expandirse un poquito por Hungría. Bueno. Imperio parece que también está en guerra. Está defendiéndose contra la revuelta del OE. ¿De Bretaña? Bueno. El Príncipe Enrique. Mi cómplice ha comunicado que se ha preparado un gigantesco pozo de estiércol. De acuerdo. Vamos a ver si conseguimos acabar con ese antes. Con las aspiraciones de ese tipo. Antes de hacer algo. Esta es mi hija. Pues venga mi hija. Pues la enseño ya mi hija. Claro que sí. Mi hija que además es de... Esta heredera al condado de Bazardín. Aquí. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Venga. Bueno. Ya se ha completado el séquito. Ahí está. Ha muerto en un accidente sospechoso. Y no se sabe quién ha podido ser. Perfecto. Pues... Esta sigue sin casarse. Vamos a matar... A mi nuera. Aunque... Eso sí va a ser un poquito más complicado. Creo yo. No. Parecía que no tenía suficiente poder de complot. Pero bueno. Vamos a ver. El tema es séquito. No puedo pillar nada más. Poco a poco. Poco a poco. Bueno. El líder de la revuelta esta... Ha fracasado. A ver. Verse Carlin. Pronto viajará en carruaje por una carretera aislada. Quizás si alguien reuniese a unos mercenarios y los desfrazara como frágidos. Después de todo la delincuencia va en aumento. Conozco a los hombres idóneos para este trabajo. Esta opción está disponible debido a tu elevada nivel de intriga. 10. O bueno. 36 a nivel estatal. Bien. Pero claro. Creo que va aumentando conforme vamos haciendo asesinatos. Va aumentando el valor. Creo que sí. A lo mejor me equivoco. Pero me suena que sí. Perfecto. Vamos a ver si hay suerte. De momento solo tenemos un 60%. Bueno. El que se reveló en Francia. El bretón que se reveló. Pues ya... Ha sido exiliado de hecho. Vale. Mi nuera ya no es tutor. Que es porque la ha palmado. No le siente sospechoso. Perfecto. 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 Vamos. Conseguí éxito en mi complot. Sucios bandidos. No se sabe que he sido yo. Muy bien. Entonces vamos a intentar hacer ahora ese enlace. Ahí está. Hago matrimonio con mi hijo. Bien. Sí. Aunque prefiere un matrilineal. La opinión sobre mí. Los efectos del prestigio. Los intereses políticos. No sé qué intereses políticos pueden tener. Parece que podemos casar. Así que venga. Hacemos el matrimonio. Mi dedo está soltero. No pasa nada. Porque precisamente. Eso se va a solucionar ahora. Con esta boda. Ahí estamos. Turamari y la condesa Ximena. Se han casado. Podemos recaudar un tributo real. Es un deber de todo. Más pasta. O no. La gente aprecia la riqueza y ya no prestigio. Pues yo quiero más prestigio. Vale. Se va de mi corte. Para irse para allá. No me importa. Lo único que quiero es que se ponga la faena. Y me dé otro nieto más. Eso es lo que me interesaría. Slonza. Está prometida con. Este tipo en matrilineal. De por aquí. Sí. Bueno. No sé por qué lo hice. No tengo ni idea. Con un cortesano además. Creo que era. Simplemente un cortesano. ¿O qué? Sí. Esto lo hice por aquello que dije. En plan del destino. Voy a romper. Los esponsales. Porque esta a lo mejor puede ser. Que podamos casarla con. Con alguien quizás. Mejor. Alguien mejor. Bueno. Y tema administrativo. Este mismo. Vale. Bueno. Pues. Pues bien. Todo macho. Más o menos. En cuanto a complots. A tema de complots. Ha salido todo. Bueno. Esta la vamos a dejar aquí. No sé si se queda embarazada o algo así. No voy a quitarla. Todo en cuanto a temas de complots y demás. No ha salido del todo mal. Ha salido más o menos. Bastante bien. Por cierto. No vale. No. Pero sí que podría incluso. Eso. No. No acaba el complot. Por la opinión negativa. Pero sí que podría intentar. Encarcelarlo. Y si. No lo encarcelo. Que hay un 65% de probabilidades. Si no lo encarcelo. Si fallamos. Me podría declarar la guerra. Pero bueno. Como tengo pruebas. Y de que haya un complot. Nadie se opondrá. De acuerdo. Nadie dirá. Pues la opinión de tal vasallo. Va a bajar sobre la tuya. Porque digamos que todo el mundo. Sabe que está elaborando una reclamación. Para conseguir el condado de la coruña. Condado de la coruña. Que lo tiene la. Muñadona. Bueno. En fin. Ya veremos que hacemos. Próximo capítulo. Puede que lo intente. Lo intente. Intente encarcelar. Si sale bien. Bien. Y si no. Pues podría pillar. Ese ducado. Perdón. Sí. Porque luego podría. Quitarle el ducado. Que son los únicos dos ducados. Que no poseo. De acuerdo. Ni el de. Galicia. Ni el de. León. De acuerdo. Que lo tiene. La chiquita esta. Que bueno. Que le caigo más o menos bien. Le caigo bien yo. A la chiquita. Le caigo bien. Esta quizás. A lo mejor. Se podría concertar. Un esponsal. Con por ejemplo. Con Antonio. Con mi nieto Antonio. ¿Por qué no? Ella tiene dos años. Antonio también. ¿Vale? Y el título pasa también. Para mi dinastía. Para alguien de mi dinastía. Oye. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Si en algún momento se revela. Cuando sea adulta. Y tal. No sé qué. Pues. Se lo quitaremos por la fuerza. Y si no. Oye. Prefiero que el título esté en gente. De mi dinastía. ¿Vale? Aunque no lo tenga yo. Probablemente dicho. En fin. Pues. Yo que sé. Poca cosa más. Vamos a dejar este capítulo por aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Fijaros. A mi hijo. Que lo ha nombrado capellán. Lo ha nombrado capellán. Y aparece con una sotana de estas. O lo que sea. Que bueno. Está en la. En Pamplona. En la corte de Navarra. Bueno. A ver si hay suerte con esto. Tienen un hijo. Y es el que hereda Navarra y Vizcaya. Y. Salen los títulos del reino. De. Perdón. Del imperio. Del imperio francés. Del imperio de Francia. Y vuelven. A mí. A mi. A mi. A mi. Posición. Vamos. Yo espero que sí. No lo sé. Bueno. Eso es. Y a lo mejor. Si yo cojo a ese personaje principal. Entonces. Entonces. Con ese nuevo hijo. No sé. Yo si saldría. A lo mejor tendría que matar al propio Antonio. No lo sé. No lo sé. Porque han muerto los dos. Qué putada. Bueno. A uno me lo cargué yo. Sin querer. Queriendo. Y el otro murió de muerte natural. Con 18 años. Algo un tanto extraño. La verdad. Y el Vira. Tú la ambas. Es que quizás. Hacer un matrimonio. Esta convendría también matrimonial. Por si acaso guardarnos las espaldas. Pero bueno. Ya veremos. Ya veremos. En fin. Venga va. Voy a dejar el capítulo por aquí. Que si no. No me despido en la vida. Y nada. Nos vemos en el siguiente. ¿De acuerdo? Venga. Un saludo de Ernie y la Hd. Hasta la próxima. Hasta la próxima.